Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. La meditación de hoy la he titulado Humillémonos bajo su poderosa mano. Humillémonos bajo su poderosa mano. Cuando la nueva nación de los Estados Unidos de América eligió a su primer presidente, nadie sabía cómo llamarle. Puesto que el país estaba poblado de personas que procedían de monarquías europeas, algunos querían llamar al presidente Su Alteza o Su Excelencia u otros títulos rimbombantes, pero el primer presidente, George Washington, no quería nada de tal exaltación. El título que convino a usar fue humilde, Señor Presidente. La historia está salpicada de biografías de dirigentes de naciones a quienes se les encanta que se les exalte y que gustan de exaltarse a sí mismos. El rey de Babilonia fue uno de ellos. Nabucodonosor, típico de los reyes antiguos, se veía a sí mismo como todopoderoso potentado, por encima incluso de Dios mismo. Pero por medio de Daniel, Dios le entregó al rey un mensaje humillante. Sería humillado por siete años hasta que confesara que Dios era todopoderoso. Y así lo hizo. Léalo en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor aprendió la lección de humildad por la vía dura, por el sufrimiento. Nabucodonosor es un ejemplo de lo que la Biblia nos enseña por todas partes. Humillarnos delante de Dios no significa tener autoestima baja, es reconocer que Él es santo, todopoderoso, amo y señor de la pecadores. Que nada podemos hacer para apaciguar su ira por causa de nuestro pecado. Humillarnos delante de Dios es rendirnos ante Él y admitir que solamente por medio de Jesucristo y por su obra de muerte y resurrección alcanzamos perdón y salvación eterna en el cielo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4.6. Es mejor humillarnos nosotros mismos ante Dios que el que Dios nos humille por sí mismo. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.